que tal chicos bueno vamos a continuar aquí en la guía de Dreamfall y bueno vamos a ver si esta parte nos sale bien porque es bastante chunga es un poco que si de sigilo hay que tener un poco de sigilo y ser tranquilo y verse bastante los movimientos de los otros personajes para que no nos pillen y podamos salir ilesos claramente ahí vemos que hay una señora que gira hacia ese lado de allí las escaleras para bajar abajo están allí y bueno la señora se queda allí y abajo hay otro hombre así que vamos a ir por el otro lado allá estos hombres ahí vamos a intentar ir ostia 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 no se han pillado joder esto es chungo eh si 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 vamos venga vamos osea a reanudar vamos 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 a ver es que claro esto es jodido eh eso parece facil mira que yo me he pasado el juego mas de una vez ya eh pero osea no es facil eh os lo aseguro no es facil porque hay que estudiar mucho los movimientos de esa chica de allí mas el que esta abajo ay que pasa joder a ver a ver la señora viene para acá así que tenemos que ir al sentido contrario de ella y observar si observar el hombre lo que hace porque el hombre esta allí y no se como voy a pasar con el hombre ahí esas cifras no pueden estar bien tendré que revisarlas mas tarde anda mira 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 vamos chica cuéntame que te pasa me pregunto que pasaría si la desconectaremos completamente de la red parece que el hombre ni se ha dado cuenta y bueno basicamente era hacer esto que era un poco lo chungo y despues es subir para arriba que tambien es chungo eh se esta agitando tenemos que calmarla es evidente que el nucleo esta reaccionando a estímulos externos pero a cuales esto no parece un pico normal y no hay ninguna actividad en dreamnet que le pasa buena pregunta sea lo que sea es grave nunca la he visto asi oh oh adivina quien ha decidido hacernos una visita gilmore la misma habrá venido para otro de sus informes de progreso porque no se conformara con las reuniones informativas diarias con jefatura no digas ninguna barbaridad vale no quiero que me despidan por culpa de tu incontinencia verbal ella es la jefa y quien es el retrasado que le dio ese trabajo no esta a la altura del cargo ch señora gilmore que honor tan inesperado podemos ayudar en algo se me ha ocurrido bajar en persona a ver como avanza la cosa porque solo estais dos aqui es domingo por la tarde el equipo no puede trabajar las 24 horas comenzarian a cometer errores y nos hemos repartido los turnos señora gilmore el doctor lee y yo nos ocupamos del núcleo hasta mañana por la mañana turnos estamos a cuatro meses del lanzamiento todo se ha ido al garete y os ponéis a hacer turnos ya os tomaréis días libres cuando se haya solucionado la crisis si alquera no sale a la venta según lo planeado os despido a todos no creo me importa un comino lo que creas no te pago para eso te pago para que averigües que coño le pasa al proyecto en ello estamos pero ha sido un día complicado ha habido picos y lo de las filtraciones está empeorando y eso que significa se han producido nuevos estallidos de interferencia estática en la malla coincidiendo con los flujos violentos de ingana que tipo de flujos espasmos físicos del estilo de convulsiones nerviosas y emanaciones de energía pura y datos ráfagas enormes y complejas de datos no tiene sentido pero parece que ingana está como podría explicarlo expandiéndose tiene más datos dentro de los que pueda almacenar físicamente y eso como es posible en realidad no lo es es por ello por lo que se sobrecarga creando picos que viajan a la velocidad de la luz entrando en la malla si sigue expandiéndose teóricamente podríamos apagarla pero no sabemos las consecuencias que ello podría acarrear tanto para el proyecto como para la malla podría ser catastrófico todo lo que esté conectado a la malla y me refiero a todo podría resultar afectado eso no es una opción dejando de lado los posibles efectos en la malla si existe una posibilidad de que haya que renunciar a la fecha límite del proyecto es inaceptable tendréis que identificar el problema y aislar la intrusión en el sistema quiero un análisis detallado de lo que está haciendo vuestro equipo y cuando se pueden esperar resultados concretos ¿podemos estabilizar DreamCore? solo durante cortos periodos de tiempo lo cual nos permite probar DreamNet Engana ha respondido positivamente a las inyecciones directas de Morpheus muy bien mantenedme al tanto de todo bueno estamos otra vez donde cuando llegamos comenzó a Mercuria bueno bueno buen sitio buen sitio me gusta ese sitio vamos a ver pues tenemos que bajar por aquí supongo e ir por aquí no se si tendremos que ir por aquí es el el hombre al que estaba siguiendo pues está yendo hacia la otra orilla no he visto más botes por aquí tengo que encontrar otro modo de llegar al otro lado vale según creo hay que esperar a que uno salga para entrar o a que uno entre para nosotros entrar así que nos vamos a quedar aquí agachados vamos y ahora ahí está vale vale bien ya hemos entrado ha sido bastante fácil tiene que haber una combinación que abra la puerta voy a hacer una prueba vamos a ver vamos a ver que es lo que hace vale es es derecha la combinación derecha izquierda centro vale eh derecha izquierda centro vale bastante sencillo hasta ahora es muy intuitivo la verdad no es una cosa de otro mundo y bueno chicos yo creo que lo voy a dejar por aquí porque este este capítulo la verdad que se va a hacer bastante largo porque esta zona me acuerdo yo era bastante larga así que lo voy a dejar por aquí chicos ha sido corto y bueno si os ha gustado ya sabéis like, comentar y hasta la próxima 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 Gracias por ver el video.